No, que pequeñito Wow Mangue familiar Manguitito Hola Lujosos Que onda Lujositos Ya saben que estamos medio perdidos Pero es porque Andamos haciendo muchas pero muchas Cosas en nuestras vidas Que bueno les vamos a contar hoy Pero primero vamos a buscar un lugar adecuado Un lugar tranquilo Porque hay un viento Que se siente hasta que se le va el pelo Si literal está bien rico Pero queremos sentarnos andamos caminando Aquí en la naturaleza Vamos entonces a buscar un lugarcito relax Y nos vamos a poner a platicar seriamente De todos ustedes Pero andamos bien guapetones Subiendo a la montaña En un camino de terracería Pero estamos felices Es que fuimos al banco a hacer unos trámites Y de una vez dijimos subamos la montaña Andábamos buscando un lugar lindo Así que perdón gente Tiene nada que ver el lugar con nuestra ropa Pero ya fue Encontramos el lugar perfecto Para ponernos a platicar con todos ustedes Ahora si vamos a hablar seriamente Y les vamos a explicar Por qué andábamos nosotros un poquito desaparecidos Nos desaparecimos por... ¿Cuánto? 3 semanas más o menos No fue mucho, no fue mucho Yo sé que nos extrañaron Pero no fue mucho tampoco Antes queremos enviarles un par de saluditos A las personas que estuvieron muy activas Que estuvieron comentando Unas bellezas de comentarios La verdad Y que nos hacen el aguante siempre O bueno usualmente Así que... Las personas son las siguientes María Fernanda Baeza González Un aplauso para Maffer Maffer es una clienta muy antigua de lujo La verdad que sí Nos apoya hace muchísimo De hecho pues ya me apoyaba a mí Antes que se formara la pareja de lujo Y cuando se formó la pareja lujo Pues estuvo a full siempre activa Así que gracias Maffer por estar por ahí A la siguiente persona que queremos mandarles saludos Es al perfil de NGZ Que también ha estado ahí activo comentando nuestros videos Y de verdad gracias Buena Onda Por estar dándole actividad ahí al chat Cada vez que nosotros subimos videos Incluso también cuando nosotros subimos publicaciones Aquí al perfil de YouTube La siguiente persona es César HR Muchas gracias César por tu comentario La verdad que es muy muy precioso Se nota que es chapín ¿no? Se nota demasiado que sos re chapín Vamos Y el último comentario sería para Espía López Que también hace mucho viene comentando Dijo por ahí de que si de repente podíamos mandar saludos Perfecto Así que para todas las personas chapinas Que están en Estados Unidos Un saludote muy 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 enorme De parte de nosotros de Lujo Proec De una Argentina y un chapín Gracias por estar al tanto de todo lo que nosotros estamos haciendo Bueno ahora sí a lo que venimos gente ¿Por qué estuvimos desaparecidos? Yo creo que Lulú les puede comentar eso un poquito Me vimos desaparecidos porque hubieron un par de cositas Que nos han atrasado la verdad demasiado Empezando por YouTube con el tema este de la monetización Teníamos que recibir un pin desde YouTube y no lo hemos recibido desde septiembre Hasta el día de hoy tampoco lo hemos recibido Nunca lo recibimos Sí, ese fue un detalle que a nosotros nos detuvo un poco Porque estábamos esperando ese pin para poder verificar que nosotros somos reales Que la dirección que nosotros estábamos proporcionando es real No sé si por el tema de la pandemia o por qué Pero YouTube nunca nos mandó el pin Nos mandó el 24 de septiembre ¿no? El primer pin Y no nos avisaron No llegó ninguna notificación El siguiente pin supuestamente se envió el 28 de diciembre Tampoco llegó Hubo ahí un problema de que no podíamos pedir el código otra vez Si no habían pasado 30 días Entonces tuvimos que esperar otros 30 días Y el siguiente código fue el 18 de enero Ya hasta esa fecha estábamos re desilusionados Ya, sí Ya dijimos no puede ser porque no nos llega YouTube se olvidó de nosotros Sí Como lo decía hace un rato No sé si es tema de la pandemia O por qué nunca nos llegó el código Estuvimos investigando y nos dimos cuenta Que a muchas personas no les llegaba ese código No sé qué pasa con YouTube Pero si ustedes no meten ese código El canal de ustedes prácticamente es un canal inservible Hablando de monetización Claro Y no tienen verificada la dirección Es como que fuera un perfil que no se verifica simplemente Y todavía pedimos un código el 8 de febrero O sea, hace un par de días Hace nada Sí Nosotros un poquito ya decepcionados Así como que ¿Qué hacemos? Nos metimos a investigar ¿Qué solución se podría encontrar para este asunto? Ya no nos permitía pedir un nuevo código Entonces encontramos un formulario Con el que yo metía mi documento de identificación Y a los dos minutos El problema estaba resuelto Pero teníamos que esperar los cuatro pines Cuatro meses Octubre, noviembre, diciembre, enero De hecho fueron cinco febrero Pero gracias a Dios ya lo solucionamos Y les tenemos otra noticia Ya recibimos nuestro primer pago de YouTube Gente, ya somos millonarios Mañana vamos a andar en el Lamborghini La chaparra va a andar ahí con ropita a cara Tampoco, pero estamos muy felices por haber recibido el pago Porque es un incentivo para nosotros Ya que se monetizó el canal Ahora tienen anuncio de nuevo Así que por favor no lo salten Por favor vayan a ver todos los anuncios Desde el principio hasta el final Dan clic y compran el producto También todo Este pago nos llegó precisamente hoy Exactamente Y justo hoy empezamos a grabar otra vez No, ya les vamos a explicar otros detalles Por el cual nosotros estábamos un poquito desaparecidos Nos llegó el pago Ahí les vamos a dejar las capturas De los comprobantes y de todo Para que ustedes vayan dándose cuenta Que no somos mentirosos Y no nos crece la naricita Hay que tener en cuenta que Si ustedes están por ser youtubers Tienen que tener mucho cuidado Tienen que investigar Porque no es tan fácil Nosotros creímos que era muy fácil Ah, que ya somos youtubers Ya pagamos Ya somos famosos Ya cobramos Y no, no es así Tienen que averiguar Tienen que empapar su información Y otra cosa es que YouTube Puede que les dé miles de oportunidades de pines Y nunca les llegue ese formulario Así que tengan cuidado Y no se desanimen Sí Métanle ganas Que siga creciendo ese canal Y no hagan como nosotros Literal Que bueno También por tanta cosa que teníamos Dijimos no, vamos a Le dimos una pausa No fue mucho tiempo Fueron tres semanas ¿Por qué les decimos Que también tuvimos que hacer otras cosas? Porque nos estamos cambiando No completamente de ubicación Pero si estamos rentando un apartamento En el cual nosotros vamos a estar Primero Dios transmitiendo Que tenemos un lío ahí Con las transmisiones Por el... Hay mucho ruido No está tratado acústicamente Como el estudio en el que ya estábamos Y tuvimos que cambiar el aire acondicionado Pasar todas las cosas Y... Fue un desmadre Los que se han mudado Más de alguna vez en su vida Saben de que cambiarse de ubicación O de algún lugar No es simplemente decir Me paso hoy Ya mañana estoy feliz durmiendo Y haciendo todas mis cosas, ¿no? Sí Entonces, gracias a Dios Ahora estamos en un apartamento aparte Donde estábamos Era en mi casa Y tenemos siempre la habitación Y todo pues... La casa en general, ¿no? A ver, sí Pero ahora tenemos un apartamento En el cual nosotros Lo queremos dedicar exclusivamente Para producir música Porque ya queremos activar El canal de Lujo Music Ya estamos trabajando fuerte fuerte en la música Vamos a volver a activar Lujo Gamer también Así que se vienen muchos proyectos Yo sé que desde diciembre Venimos diciendo eso Pero alquilamos el apartamento Precisamente para darle movimiento A los otros canales Y obviamente a Lujo Project Vlogs Porque ahora ya no se llama Lujo Project Ahora se llama Lujo Project Vlogs Entonces nosotros queremos trabajar mucho Para que ustedes vean Cómo la vivimos Cómo la pasamos Qué estamos haciendo Y todo, completamente todo Ya se viene un viajecito Mini viaje Porque no nos vamos a ir Como la otra vez Que nos fuimos durante tres días Esta vez son dos días Pero les vamos a hacer un spoiler ¿O no les hacemos spoiler? Yo creo que sí les hago Sí, les vamos a hacer spoiler Gente, vamos a ir a acampar Nunca hemos acampado Cuando yo le pedí matrimonio allá Dormimos en carpa Pero no fue acampar así Completamente al aire libre Dormimos debajo de un tipo rancho Sí, entonces ahora vamos a ir a acampar dos noches Completamente al aire libre Así Con las serpientes Con todo Dios mío, si llueve, si truena Vamos a estar ahí con nuestra carpita Que bueno, ya la hemos comprado Ya tenemos carpa No se las habíamos mostrado Bueno, no Se las mostramos por Instagram Así que el que estén atentos por ahí Es cierto Y si no, vayan a seguirnos ahí en Instagram Porque ahí estamos subiendo fotos muy seguido Historias más o menos Pero bueno, entonces gente Yo creo que hasta acá este pequeño vlog Mini vlog para volver a activarnos De verdad, muchísimas gracias a todos los que apoyan A los que comentan A los que están ahí pendientes En Instagram muchas personas nos estaban preguntando ¿Cuándo subo un video nuevo? Muchas personas también nos decían tipo Tengo las notificaciones activadas Entro a ver si han subido video De verdad, muchísimas gracias por ese apoyo De verdad Yo sé que no somos millones Miles Ya dos mil y algo, ¿no? Ya casi a los tres mil Ya casi tres mil Así que suscríbanse para que seamos más de tres mil Tenemos que proponernos este año llegar a muchísimos miles No voy a decir cantidad Porque puede ser de que me quede corto Ah bueno Sí, nos tenemos que quedar corto Para fin de año tenemos que reventar YouTube Primero Dios Con el esfuerzo de nosotros Y con el apoyo de ustedes Todo es posible Todos podemos lograrlo Recuerden que como ya les habíamos dicho Sobre nuestros canales Pueden seguirnos en Lujo Gamer Todavía no hemos subido un nuevo video Pero en cuanto hagamos alguna transmisión Lo vamos a... Esta semana Lo vamos a reactivar Él dice que esta semana Vamos a ver qué sucede Después del camping Si Dios quiere va a ser esta semana Recuerden seguir a Lujo Music Los vamos a dejar a los links en nuestra descripción Y al final del video Así que gracias people Muchas gracias por todo lo que hacen nosotros Muchísimas gracias De todo corazón Muchas gracias Y un abrazo muy fuerte Recuerden por favor Cuidarse mucho Usen las mascarillas Sí Lávense bien las manitas Usen gel Salgan lo menos que puedan Nosotros vamos a salir a acampar Pero es un área donde está prácticamente vacía No hay mucha gente Y siempre Siempre nos estamos cuidando Los apreciamos mucho Les mandamos un fuerte abrazo Y... Chau chau Hasta la próxima Te salen Te salen Te salen Te salen Gracias.